Bien, realmente el día de hoy, doble satisfacción toda vez de que sabemos que están en sintonía varios amigos en un restaurante que están a la expectativa de nosotros y nos dicen pues que se ve muy bien la señal de Universal TV Canal 57. Y bien, nuestro invitado de lujo el día de hoy. ¿Cuántos años, cuántas veces he pretendido encontrar a Mauricio de Arromaña, el promotor del Colca hace muchos años, cuando lo escuchaba llamando desde Arequipa a RPP Noticias, a los canales de televisión, haciendo reportajes para canales de televisión de cable y el único, solitario, promoviendo el Colca, invitando para que visiten el Colca. Mauricio de Arromaña es consultor de turismo, ingeniero agrónomo de profesión y había estudiado en la Universidad La Molina, ¿no? La Molina, operador turístico, pionero en el fomento del turismo al Colca. Bienvenido al programa, Mauricio, y la comunidad turística. Estamos comenzando el mes de turismo y es bueno que nos cuentes ¿Cómo fue el comienzo del desarrollo del Colca? Gracias a tu trabajo. Bienvenido al programa. Gracias por invitarme. Noemí y a Canal 57 por la oportunidad de poder conversar un poco sobre el turismo. Bueno, el tema del Colca empieza ya hace muchos años, a fines de los años 70, que gracias al Proyecto Majes empezamos a tener acceso a la zona y empezamos a conocer y estudiar como la zona de todo el área. ¿Cómo se te ocurrió trabajar y te fuiste ahí por asuntos de trabajo, como guía de turismo? Bueno, primero llegué al Colca siguiendo mi profesión como agrónomo y yo era gerente de la Asociación de Criadores de Alpacas del Perú. Entonces fui por la zona para conocer y organizar a los criadores de alpacas de la zona con un viejo amigo, Demetrio Ramos, que ya desgraciadamente falleció. Y fue así como empecé a conocer el Colca y después con motivo de Majes, de la construcción de Majes, tenía que visitar a los campamentos ya en esa época. Tenía una agencia de viajes y daba servicio a los extranjeros de la zona, que periódicamente visitaba y cada viaje invitaba a un investigador y fui descubriendo las maravillas de lo que es el Colca. El potencial turístico que tiene todo el Valle del Colca. Primero fue el potencial científico y en base a eso ya se lanzó ya como un importantísimo recurso turístico que nadie creía. Por supuesto en esa época Arequipa, el turismo en Arequipa era muy limitado. El atractivo principal obviamente era la ciudad, un poco la campiña y sobre todo Santa Catalina. Y no había otra cosa. Entonces cuando empezamos con lo del Colca, nadie creía ni nadie pensaba que podría ser un lugar importante. Han mostrado hace un momento las Cuevas de Zumbay. Bueno, las Cuevas de Zumbay están en camino al Colca y están en lo que se llama la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Uno de los lugares más importantes de la época, los cazadores en la zona. Esto fue estudiado hace muchos años y lamentablemente no está muy difundido ni está muy promocionado turísticamente, pero es espectacular. Y esto está unido, la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y el Colca están unidos. La reserva es paso obligado para ir al Colca. Por supuesto. ¿Y cómo en ese tiempo podías difundir, invitar a los potenciales turistas? ¿Cuál era la estrategia de promoción que aplicabas? Aparte de esta publicación en el diario Mercurio y en la BBC en el año 82. Sí, ya conocedores ya de la importancia del valle, teníamos la oportunidad de invitar a algunos periodistas del extranjero. Y también, también periodistas peruanos. Ha habido pues muchos reportajes inicialmente de la revista Careta, sobre todo del comercio. Pero donde más interés le pusieron fue en el extranjero. Y de ahí comienza la demanda por el Valle de los Volcánes, perdón, por el Cañón del Colca. Cañón del Colca. En este momento estamos visualizando un video que estás trabajando actualmente. Es el Valle de los Volcanes. A ver si me pones completo este Javiercito, por favor. El Valle de los Volcanes es otro de los grandes recursos que tiene Arequipa como región. El Valle de los Volcanes está también integrado a la zona del Colca, porque está perpendicular al Cañón del Colca. O sea, el Valle de los Volcanes es una quebrada, un valle que choca contra el Cañón del Colca. O sea, la pared final del valle es el Cañón del Colca en su máxima profundidad. Así que en este momento estamos desarrollando el turismo en esta zona. Se está organizando la gente y ya tenemos una buena... Una acogida, digamos, ¿no? Y bien, estamos el día de hoy conversando con Mauricio de Romaña, experto, consultor en turismo y que queremos nosotros transmitir este cariño, este calor que tiene para el sector turismo. Toda vez de que es el principal promotor del fomento del turismo al Colca. Pero antes quiero saludar, reiterar nuestro saludo a Pierina Arrieta, que el día de hoy está de onomástico y que por esa razón estamos en el otro lado del set. Porque a partir de unos minutos vamos a tener una gran fiesta aquí en Canal 57. Una fiesta con charros, conjuntos, invitados de Lima. Toda una movilización como hubo también reinado en otra oportunidad también los sábados. Este local se está convirtiendo pues en el centro de la juventud con todos estos programas juveniles que tiene el Canal 57 y la mayoría en vivo. Un saludo especial a Milton Murriel, gerente, administrador de las cadenas Caita, que el día de hoy está de onomástico. Un saludo especial de parte de su esposa, de sus hijos y que están celebrando pues a lo grande. Igualmente Pierina Arrieta con toda esta preparación que tiene aquí en el canal. Y saludar también a la Universidad San Agustín que en coordinación con la Municipalidad Provincial viene preparando o ha llevado a cabo una conferencia realmente importante. La Academia Agente del Cambio del Turismo. Y nosotros también preparando a los universitarios, a los institutos de turismo, invitándolos conjuntamente con la subgerencia de Relaciones Exteriores y Turismo de la Municipalidad y la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de Arequipa organizando la primera entrada universitaria con la finalidad de promover identidad, de fomentar en los chicos que puedan cantar, bailar, algo de su tierra. Bien, con Mauricio. Mauricio, Arequipa no solo tiene colca, también tiene otros recursos importantes. Y uno de esos es también las lagunas de Mejía, que tiene una jerarquía tres, es decir, alta capacidad de atracción de turistas. ¿Qué nos puedes decir al respecto de una zona ciertamente en conflicto? Sobre las cosas que tenemos que prevenir a futuro, especialmente en cuanto a sus riesgos y oportunidades. Bueno, las lagunas de Mejía fueron salvadas realmente milagrosamente, porque en los años, a fines de los años 70, hubo un proyecto de rehabilitación de tierras agrícolas que se llamaba el Plan Reatic, que trataron de desecar las lagunas. Pero hubo estudios muy importantes de un señor que se llamaba Robin Hughes, y que en base a eso pudimos descubrir la gran importancia que tenía este humedal, que en esa época era el único humedal importante en 2.000 kilómetros de costa, desde Pisco hasta el río Huasco en Chile. Y es importante porque tiene un centro de descanso para aves migratorias. Recibe alrededor de 70 especies migratorias, de las cuales 57 vienen del polo norte, perdón, del hemisferio norte, y 17 desde el polo norte. Esto todos los años vienen hasta Mejía, descansan, y vuelven a regresar al hemisferio norte. Fue de milagro que se salvó, gracias a la intervención de varios científicos, y con mucho esfuerzo se logró el apoyo del gobierno. Esto gracias al apoyo también de los alcaldes locales, en ese momento el alcalde de Mejía, y el alcalde de Arequipa, que también intervino para poder salvar este gran recurso. Hoy en día es un santuario nacional, está catalogado internacionalmente como sitio Ramsar, o sea, está considerado como uno de los medales importantes en el mundo, y obviamente es un lugar de investigación, vienen muchos investigadores de todo el mundo a Mejía, y poco a poco se está abriendo al turismo. Obviamente hay que cuidar mucho, sobre todo la contaminación, y también ahora pues con el famoso proyecto de Tía María, tenemos que cuidar el impacto que pueda tener este proyecto en la zona. Gracias.